Una de las cosas más importantes que el cristiano debería tener presente es el hecho de que nuestra fe nunca deberíamos depositarla en lo que para el Señor hemos hecho, hicimos o hemos pensado hacer, sino en lo que Él hará y quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y esto es así y tiene que ser así porque nuestra parte incrédula, o como dirían otros, la carne, siempre nos susurrará, siempre nos hablará al oído y nos dirá que nunca podríamos estar firmes ante Dios y jamás podríamos derrotar al pecado porque siempre nos recordará nuestros placeres más ocultos y en cualquier momento nos descarriaremos del camino que nos lleva a la vida eterna. Porque si es verdad que el cristiano tuviera que gobernar el rumbo de su vida por sí mismo y sus propios esfuerzos, ¿tendría que renunciar a toda esperanza? ¿También es verdad que el Señor nunca faltará a la promesa que nos hizo y nos acompañará hasta la vida eterna? Fíjate por citarte el mejor ejemplo que puedo citar, la convicción que tenía tan grande el apóstol Pablo en cuanto a tener la compañía de Dios durante toda su vida. Por cierto, la misma convicción y seguridad que tú y yo podríamos tener. Así dijo el apóstol Pablo, porque estoy convencido de esto, que Dios, que es quien comenzó en nosotros la buena obra de la salvación, la perfeccionará hasta el día del juicio. Nunca lo olvides.